un enlace en directo con nuestra unidad móvil y ya a esta hora Marvin nos informa acerca de las emergencias por los socorristas, sobre todo atendiendo problemas respiratorios de muchas personas. Así es que vamos de inmediato con tu reporte. Buenos días Marvin. Buenos días compañero, buenos días amigos de televidentes. Información que tenemos y es que los bomberos voluntarios han realizado el traslado de varias personas a nivel nacional a las diferentes emergencias de los hospitales nacionales, esto con enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas. Además dan una serie de recomendaciones a personas para evitar ser afectados por el frío. Víctor Gómez está conmigo para que nos pueda dar detalles sobre estos traslados que se han realizado, además las recomendaciones. En efecto licenciado García, muy buenos días, déjeme comentarle que el teléfono 122 específicamente en el área de occidente corresponde Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, parte fronteriza con la hermana República de México, se han incrementado las emergencias médicas, esto por las enfermedades respiratorias, las cuales se han dado por el cambio climático, nos referimos a las bajas temperaturas que están afectando al país, es por ello que bomberos voluntarios recomendamos a las personas, favor abrigar a los niños, a las personas adultas y a las personas de la tercera edad, por favor utilizar gorros de lana que curan las orejas, bufandos para que les curan el pecho y el cuello, e importante utilizar una chumpa o suéter cómodo para que no transpiren demasiado, e importante utilizar bajo el pantalón una licra deportiva que les mantiene el calor corporal y utilizar zapatos cerrados para evitar que el frío entre por los pies y por las lloviznas y lluvias que se han incrementado, como anoche que vivió en ciertas partes del territorio nacional, por favor evitar mojarse los pies, licenciado García, importante que las personas estén atentas a las recomendaciones que da el ente científico del INSIBUME para estar preparados ante cualquier evento donde baje un poco más la temperatura. Durante esta temporada oficial muchos guatemaltecos tratan de subir volcanes, escalar volcanes, las recomendaciones son también para ellos, para evitar muertes como se dio en Acatenango. En efecto, creo que sí, importante, como decía, que estén atentos a lo que manda el ente científico del INSIBUME para evitar esta clase de incidentes, e importante si piensan subir a los volcanes, llevar el equipo necesario y antes de ascender informar a las estaciones de bomberos, también a estaciones de policía, quiénes y cuántas personas van a subir y por qué lugar para que en su momento dado se les pueda prestar el auxilio con prontitud. Muchas gracias, Víctor Gómez, ya han escuchado ustedes, amigos televidentes, compañeros en estudios centrales, pues han incrementado las emergencias de personas que padecen de enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas y otra de las recomendaciones que dan los bomberos voluntarios también es para las personas, para cómo abrigarse y principalmente de aquellos que quieran ellos subir en los volcanes, que en estas fechas lo hacen precisamente por el frío, pero a veces no acatan las recomendaciones y se extraerían o bien también son afectados por el frío y rápidamente tienen que llegar los bomberos voluntarios a rescatarlos. Información que se ha incrementado estas emergencias, pero no sólo acá en la capital, sino también en algunos departamentos del occidente del país. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias Marvin, importantísima esta información.